Yo siempre he querido apoyar el desarrollo de mi hijo, ayudarlo a cumplir sus sueños. Ya cambié el aceite y apreté esa tuerca, ya casi está listo. Cuando estoy en el taller mecánico, soy el mejor arreglando los autos. Cuando crezca, quiero tener el mejor taller de autos. Ay, ya no tengo galletas. Me encanta ir al supermercado, comprar mis galletas favoritas y disfrutarlas con mis amigos. Nada es mejor que verlo feliz. No cambio su sonrisa por nada. Dreamy, donde la imaginación cobra vida.